¡VUEVO PAÍS! Ah, sabe cómo te pache. Me va a cagar la gorra. Ya, ya te cagó la gorra. ¡Tú rico! ¡Está buena! ¡Está muy bueno! ¡Qué dicha! ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Sí! Bienvenidos al canal, amigos. Mi nombre es Chimba. ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¿Y cómo está mi gente? ¡Oigan! ¡NUEVO PAÍS! Hoy estamos en... ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! Eh... Pues bueno, llegamos a Tierra. A este país, que ya nos está encantando. La frontera fue súper fácil. Yo creo que nos tardamos unos 15 o 10 minutos. Súper rápido todo. Increíble. Amazing. Y llegamos directo a una aventura que no les grabamos. Una disculpita, pero necesitamos tener aventuras también que son solo para nosotros. Disfrutarlas nosotros y no estar grabando todo lo que vivimos, ¿verdad? Pero les vamos a dejar aquí videitos que pudimos grabar con el celular porque, por cierto, hasta el celular se nos mojó. Fue toda una travesía donde tuvimos que hacer senderismo, subir escaleras, pasar un río, la jungla. Sí. Escuchamos monos aulladores. Increíble. Hasta llegar a la Cascada La Leona. Hicimos el sendero para la Cascada La Leona por nuestra propia cuenta. Estuvo increíble. Una aventura de loco. Sí. Y nos arrepentimos de no haber grabado eso. Sí, pero lo disfrutamos bastante nosotros porque es diferente hacer una aventura y estarla grabando. Que obviamente nos encanta hacer esto también, pero cuando te desconectas totalmente, no llevas tus... O sea, yo que no lleve mi celular, no lleve nada, estuve increíble. ¡Hoy! ¡Vamos! Vamos en dirección de la capital. Vamos a descubrir San José. ¿Por qué? Tal vez se van a preguntar por qué van directamente a San José. Porque antes hay mucho, mucho que descubrir. Porque, bueno, primeramente vamos a ir a descubrir la parte caribeña de Costa Rica. Es nuestro itinerario. ¿Por qué? Porque... ¡Tatatata! ¡Dile Chiba! ¡Vienen mis abuelos! Van a venir los papás de Lloris y sus hermanos. Así que vamos a hacer fiesta en Costa Rica. Así que con ellos vamos a ir a... Vamos a descubrir después... Lo más turístico. Lo más turístico, todo lo que es la fortuna, toda esta parte de... Bueno, la que estamos ahora cruzando. Y hemos comprado unas cosas que ahorita les vamos a mostrar cuando nos paremos. Que nos topamos de aquí de vendedores en la carretera. Y están muy buenas. Ahorita nos van a probar con nosotros. Y vamos a hacer de comer para que nos acompañen también. Así que ahorita vamos a buscar un lugar donde pararnos. Bueno, ya nos paramos. Angélica va a hacer de comer y... Vamos a probar la primera cosa que encontramos. Que es el vino de Coyol. Se llama. Es un vino que leí en internet típico de aquí de Costa Rica, de la región de Guanacaste. Guanacaste. Guanacaste se llama. Es la región por donde pasamos, yo creo. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Ah, sabe como a tepache. O a kombucha. Y eso te gusta. Y eso te gusta. Nos dijo que era un licor. Natural. Con alcohol y sí. Es natural. Está bien fresco. Me gusta. ¿Quieres probarlo, amor? Ahorita no me va a gustar. Prueba. Sigo un poco enfermita. Tal vez con esto se me quita. Tal vez. No. ¿No te gustó? No. Bueno, a mí me gustó. Me gustó el vino de Coyol. Primera cosa que nos gusta, que me gusta de Costa Rica. Por el momento. Ya comimos y ahora el cafecito time. Y ahora compramos esto. Se llama como canelas, pero sin la C. Con la T. Tanelas. ¿Verdad? Bueno, no sabemos. Sí, creemos que se llama así. O se llama tanelas. O se llama rosquillas. Pero según yo las rosquillas tienen forma de rosquillas, ¿no? No sé. O también se puede llamar pan. Pan dulce casero. Es que vimos varias cosas, no sabemos qué es. Y entonces, vamos a probar este. En el cafecito. Bueno, el cafecito no es de Costa Rica, eh. Es un café de Nicaragua, pero Costa Rica muy conocido también. Por la producción de café. Ya casi se nos acaba, ¿no? El de Nicaragua. Sí, casi, casi. Vamos a tener que comprar uno de Costa Rica. De Costa Rica. Nos hemos volvido muy cafeteros. En un mes casi se nos acaba el de Nicaragua. Bueno, vamos a abrir este. Ya somos señores que toman café. ¿Cuántos años creen que tenemos? Adivinen, adivinen. ¿Creen que soy más chiquita que Joris, o qué? No, pues ya. Vamos, voy a hacer un cafecito y probar. Está bueno. Es algo que conozco. Como que... Conozco el sabor. Tiene saborcito de canela rico. Tengo un pedazo hablando. ¿De canela, chiquita? Sí. A lo mejor por eso se llama canelas. No sé. ¡Re bueno! ¡Está re bueno, che! Mira, sí tiene canelita. En el café, está bueno. ¿Eh? Que no te vaya a ir. Entonces, tal vez eso será un desayuno típico costalicense, mi amor. Pan, dulce y cafecito. ¿Tiquense? Tico. Tico. Estamos con los ticos. Ya queremos hacer amigos ticos. Ahora sí, estamos en San José. Capital de Costa Rica. Pasamos la noche aquí y vamos a descubrir la capital. Pura vida. Pura vida. Pasamos la noche en un parking, un comprejo deporte. Sí, hay una cancha de fútbol. La gente se pone a correr. Está abierto desde las 5 de la mañana. Pero en la noche nos dijeron, oigan, tienen que irse. Y nosotros, no. No tenemos a dónde ir. Y ya nos dijeron de que, bueno, está bien. Solo quédense esta noche. Y bueno, vamos a conocer un poquito más los ticos. Así se le llaman a la gente en Costa Rica. Ajá. No sabemos por qué. Pues chicos, ¿qué más? Vamos a ir a tal vez probar comida típica. Sí, cominar. Visitar el centro y pues el mercado, el mercado central. Que nunca falla en una capital, mi amor. Sí. Bueno, el clima. ¿Qué les podemos platicar? Dormimos súper rico. Sí. La mía está medio fría. Hace frío. Ayer casi estaba lloviendo ahí. Pero hoy un poquito más seco y creo que estamos en las montañas. Ah, sí. Miren ahí, se puede ver una montaña. En el camino estuvimos subiendo montaña. Sí, subiendo, bajando. Estuvo muy bonito el camino. En la jungla, la naturaleza. Y ahora está como que fresquecito, pero con sol y no se siente frío. En la noche vimos mapaches. Ah, sí. Ahí donde estábamos estacionados había mapaches. Mapaches. Un parque central. ¿Cómo se llama ahí este parque? ¿Podemos a verlo, mi amor? Cruzando la calle. De San José. ¡Hop! Bueno, miren, hay policías. A ver si está tranquilo aquí. Ay, qué rico el negrito. Árbol de la amistad. ¿Dónde? Ah, sí. ¿Entonces sería ese? Árbol de la amistad. Dicen que aquí, los amigos que vienen, tienen que estar aquí. Y darse un beso para que se refuerce la amistad. Un besito. Ay, mi amor. ¿Viste, amor? Siempre vivimos la bandera de Costa Rica. ¿Está bonita esta bandera? Sí, me gustan mucho los colores. Son los mismos colores que Francia. Bueno, el azul es un poquito más oscuro. Pero es azul como ese de allá, ¿no? Ah, sí. Porque mira, es un azul diferente. Sí, es azul diferente. Bueno. Parque Morazán. Ah, Parque Morazán. ¿Se acuerdan en nuestra clase de historia quién era Morazán? ¿Quién era Morazán? El que quiso creer... El que quiso juntar todo Centroamérica. Todos los países de Centroamérica. Para ser un mismo país. Sí. Bueno, lo hizo. Lo que nos dijeron. Lo hizo, pero no funcionó. Una fuentecita con los pajaritos. Hola, pajarito. Está bien gordito este pajarito. Sí. A ver, que me apesó. Hasta la primera vista la gente de Costa Rica muy tranquila. Bien relajada. Bien relajada, sí. Relax. El señor ayer nos dijo, bueno, a mí no me importa. Se pueden quedar, tengo que preguntar. Preguntó, nos dijeron que sí. Super relax. La ciudad también se siente... No sé. Cuando estábamos manejando no había claxón. Nadie tocaba el claxón. Nadie tocaba el claxón. Nadie tocaba el claxón. ¡Pítale! Yo era el único que pitaba. No, pero la verdad muy relax. No se escucha ningún claxón, nada. Yo no sé por qué hicieron una estatua de nosotros. ¿Dónde? Ah. No se crean. Es el amor puro. Es el amor, sí. Estatua de amor. ¿Qué dice el nuevo país? Dice, vamos a... Souvenirs. Miren una tiendita, souvenirs. En Boruca. Vamos a ver los preciosos. Qué bonito todo. ¿Mira usted? Bueno. Esta tortuga. Está bien bonito todo con los animales. Sí. Una cajita secreta. Ah, ahí está el pájaro. El pelicano. Pelicano. No, eso es un tucano. No, el tucano, tucano. Y aquí está el perezoso. Sí. Ah, un stickers para la van. Qué lindo. Qué piensas? Está bien chido. Este es la bandera. A ver, ¿qué es? Allá tenemos nuestro recuerdito de Costa Rica. Para la van. Está bien chido. Dice Costa Rica. Costa Rica, pura vida. ¿Qué? Como que es un agora para viajeros. A ver. Wow. ¿Qué dicen? ¿Me la compro o me quedo esperando? Sí. No, te la compras, mi amor. Antes, después. Bueno. Ya tiene su recuerdito de la Ángelica. A ver. Está súper bonita mía. Está preciosa mía. Pura vida mai. Entonces mai, ¿qué será? Será como güey? Es decir, güey. May. May. ¿Es may o mae? May. Es igual, mae, mae. O sea, pura vida mae. ¿Me digo bien? Bueno, llegamos a una pietonal aquí en San José. Creo. Y leí en internet que, ¿sabes, mi amor? Que Costa Rica tiene uno de los mejores, un muy buen sistema de salud. Hay mucho, hay una buena esperanza de vida aquí en Costa Rica y una baja tasa de muerte infantil. Se siente una tranquilidad aquí. No hay nada. No hay ruido. Y yo me siento muy tranquilo aquí. Sí. Bueno, también porque es martes. También, tal vez. Ah, mira, ahí llegamos. Pasas a entrar. ¿Ah, sí? Creo que sí. Donde se ven palomas, es la plaza central. Siempre. Mira, ahí hay. Las detrás. San José. San José vive. Venga, ponga la mano ahí, vea. ¿Para qué? Ah, es para dar de comer. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Vea, vea. Ah, mira. Ah, está comiendo. Da una foto ahí, vea. Ay, qué chido. Vea, vuelve para aquí, vea. Ponga las dos manos. Las dos manos. Es locura. Nunca hice eso. Ay, ay. Vea, vuelve para aquí, vea. Vamos a seguir con él. No, pero yo no quiero que me des. No, solo a él le va a subir la paloma. Usted lo pongas a la orilla a él. Abrázalo usted a él. Abrázala a él de ahí. Ah, yo te abrazé. Vea, vuelve para aquí, vea. Aquí, Tite. Ahí, vuelve para aquí, 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 vea. Hola, 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 hola. Vea. Vea. Esa ahí, vea la a él solito. Ay, qué belleza. Ya se la dábamos así instantánea. Miren aquí, a comer aquí. O le hacemos una así, vea. ¡Ay! Y tengo una en mi cabeza. Che. Me va a cagar la gorra Ya, ya te cagó la gorra De verdad Me la cagó No mames Me la cagó Te lo dégala para que lo limpies Ay, gracias Vamos a la fuente, amor Vamos a la fuente Quítelo Y lo moja así, después Pero no el de abajo, sino el chorrito Sí, ok, gracias Porque el de abajo está sucio Gracias Que no se embarre más Que no se embarre más Sí, pero ¿Sí se está quitando? Sí, se está quitando Me la bautizó la paloma No lo puedo creer Yo estaba bien feliz Porque una paloma se había subido a mi cabeza Dicen que Es de buena suerte Que te cague una paloma ¿Ya? Ya Ahí está Gracias, mi amor Ven Ven Ven, te regalo Te regalo la cagada de la paloma ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, hay que ver todo con positividad Cualquiera si compra una gorra en Costa Rica Pero que te la cague una paloma De Costa Rica No cualquiera Bueno, ok Aquí estamos como en la calle de las artesanías Hay muchos recuerditos Que nunca he visto un perezoso Me gustaría ver uno Sí Eso es la misión, mi amor De nuestro viaje a Costa Rica Ver un perezoso Es como el animal, ¿viste? Está en todos lados el perezoso Como que es el animal de Costa Rica Sabes que también, amor Leí en internet que Costa Rica abolió su ejército Como que es un país que no tiene ejército Desde 1949 Pero solo tienen policía, entonces Sí, solo tienen policía Como que Costa Rica es un país muy abierto, yo creo Y más como Prefiere Arreglar las cosas Prefiere arreglar las cosas con paz y tranquilidad Exactamente Y vamos a lo que es el parque central, yo creo Mira esta estructura Y aquí das sobre la catedral metropolitana de San José De San José Está muy grande Vamos a ver adentro Ah, creo que hay una misa o algo así Bueno, hay una misa Nos vamos a molestar a nadie Nos vamos Y aquí la plaza central No sé cómo se llama este... Este... Monumento Esta estructura, no sé si es un monumento o... Pero se ve bonito así en el centro de la ciudad Mira aquí se pueden lavar los zapatos ¿Cómo se llaman estos? Lavadores de zapatos Lavadores de zapatos ¿Crees que me los puede limpiar? Esto, no sé si se limpia esos zapatos Así como ellos Ellos pueden hacer todo, amor ¿Así? No hay imposible No hay imposible Eso es la estructura central De San José Creo que aquí... No sé si sea el marzo Pero hay como marchas Por la mujer Por feminicidios y eso Y mira, estoy aquí porque aún tengo cosas de las que no me atrevo a hablar Mamá, hoy voy a gritar por lo que te hicieron callar Hacerte responsable Y mira, hay mucho Ah, sí La primera ONG de la península de Nicoya Los derechos de la mujer Ah, sí Como que aquí vienen a protestar las mujeres Sí Como que este es el principal No somos objetos, somos objetivos Wow, qué locura Aborto legal Aborto legal, así Bueno Miren, en las letras está escrito Aborto legal y seguro Como que para protestar también Como que aquí es donde se arma todo No sé si el aborto todavía... Tal vez aquí el aborto no sea legal Sí, tal vez no es legal Bueno, ya llegamos al mercado Es esto Esto, no, mira, es esto 2022 Mercado central Vamos a ver Vamos a entrar a ver si lo que podemos almorzar aquí Vamos a ver Wow Bueno, los platos típicos, mi amor El gallo pinto como el Nicaragua Es más para desayunar Y también hay el... ¿Cómo se llama? El casado, creo que se llama Como que es el almuerzo típico Vamos a ver ¿Para dónde vamos? No sé Ay, mira Ay, qué bonitos ¿Dónde estás? Mira Mira esos arites Mira, aquí hay más souvenirs Qué bonitos Tal vez aquí vamos a encontrar la gorra más barata Tal vez Mira, al final, güey Te hubieras esperado Es que no podía esperar Esta era la indicada Uy, se siente una vibra diferente De las otras ciudades de Centroamérica aquí Como que es más tranquilo Menos desorden Menos desmadre Hola, señor ¿Qué es eso? Tortilla de queso Tortilla de queso Tortilla de queso ¿Cuánto cuesta? 300 300 ¿Tienes prueba? Sí Vamos a probar eso primero Como... Como aperitivo Para llevar, ¿eh? Sí, para... O aquí, ¿no? Para comer aquí Para comer el trofe Pero qué bonitos Están bonitos los billetes, ¿eh? Este es de 5 mil Y este... Ah, no, este 2 mil Y este es 5 mil Hay un mono, mira Oh... De estos voy a guardar uno de cada uno Pero cuesta mucho Creo que 500, sí 500 colones Es un dólar ¿Cuánto lo voy a pagar? 1,300 Vamos a probar tortilla Tortilla de queso Tortilla de queso Parece, sí, la ricua de El Salvador No 1,300 Está bueno Yo buscando el teneuro Ya lo voy a hacer Qué rico Está buena Está muy bueno Qué dicha Muchas gracias 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 Entonces, 1,300 nos costó Un poquito más de 2 dólares A ver, esta tortilla ¿Qué hago con eso? Es tu cambio, ¿no? ¿Es mi cambio? Gracias Gracias Que lleven tortillas Mira Hola Hola Ah, no, son Son 10,100 Está malita Es que Yo no necesito salsita Sí, échale También No más, échale más No más Mejor Pobre chico Bueno, muchas gracias Hasta luego Gracias Muchas gracias Ahora A buscar Ahora aquí No, vamos a buscar allá Se siente muy Muy ordenado, ¿no? Un mercado ordenado Qué locura Mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, buenas ¿Quieremos dos cazados? No Con carne salsa Yo con carne salsa Y tú con pollo Yo con pollo a la plancha Yo con carne Tengo Caz, tamarindo Marajujajos Ceba Carambolo ¿Qué es eso? Ceba ¿Qué se va? Ceba 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 ¿A qué sabe la ceba? ¿Es algo de aquí? ¿Es típico? Sí, sí, como algo tradicional Bueno, yo me pido esta, por favor Yo también Un ceba Y un tamarindo Y un cazado con pollo Y uno con carne Sí Gracias Bueno, y el precio de los cazados 2.700 al mío Y tú 2.500 Está bien ¿Cuánto hay 100 dólares? Uno va a ser como 5 5 dólares Cada uno Cada uno, sí Está bien, ¿no? Para el turista Vamos a decir que está bien Comer al mercado Sí, porque hay otro lugar acá en el mercado Que vimos que los pasados estaban en 4.000 Pero ya era con mesillitas y todo así Y aquí estamos como en un comedor A la O de la cocina Vamos a ver cómo lo preparan Está muy buena esa A ver, ¿de qué es? ¿Qué es? No sé ¿No te acuerdas? ¿De qué querían? ¿Celda? 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 Tamarindo ¿Tamarindo? ¿Tamarindo eso? Sí ¿Qué? Espera Es un tamarindo raro Muy rica Está muy buena Señora, ¿cómo se llama eso? ¿No me acuerdo? Seba Seba Está muy bueno ¿Eso? Muy rico Gracias Nos trajeron un caldito Un consomé A ver, ¿qué tiene? Entonces, pollo, arroz Maduro Maduro Pasta Salada, pasta Verduras, frijoles El señor del lago que se acaba de ir me dijo Póngale chile, oiga Y yo, ah, bueno, pues Vamos a ponerle Bueno, provechito Aprovecho Ay, muchas gracias Carne en salsa Muchas gracias, señora Parece muy bueno Voy a disfrutar eso ¿Sabes qué? Son las porciones perfectas No te la vas a acabar Este grupo Déjame Pero me gusta ver así Es la tuya Provechito Aprovecho Aprovecho No sé si hay más ¿Te gustó, mi amor? Sí, es que es muy frío El mejor lugar para probar el cazador En el mercado Y aquí, en este lugar Muchas gracias ¿Qué? 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 ¿Cómo te vas a hacer? Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego El cambio te lo dan en una ¿Cómo se puede decir eso? En una vasijita En una vasijita Sí Tú recuperas tu cambio Bueno, ahora vamos a Intentar encontrar la camisa del país Vamos a disfrutar Sí Mira, todo está rica Debe ser algo típico de aquí, ¿no? Tal vez las faldas típicas Cuidado Bueno, no es una falda Es como un vestido mejor Más un vestido, ¿no? No, porque es falda y brusa Ah, ok Bueno, ya me compré mi camisa Muchas gracias Vamos Gracias Con mucho gusto En cuanto, Nori Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Gracias Gracias, muchachos Que les vaya bien Gracias Aquí los costarricenses No quieren negociar No negocian nada Bueno, te rebajaron mil Te rebajaron de mil Sí Está muy bonita Me encanta la camisa Está súper bonita La parte de la calidad Está muy buena, ¿no? La calidad es muy buena Así que vale la pena 20 dólares La semana Por aquí todo el cielo Ahí viene la poli Guau ¿Te gusta? Sí Se te ve bien bonita ¿Te gusta? Sí Bueno Por la vida Sabes que también siento Como que la tonalidad Que tienen aquí En el hablar Es bien Como que bien suavecita Bien tranqui Relajado Y eso te hace Como tener confianza La gente aquí es más abierta a hablar En la conversación Sí Bueno, lo que sentimos En el mercado Sí Bueno En la tarde se pone lleno Y la peatonal Y ya sale la gente En su trabajo Y viene a dar el ruido Bueno Bien feliz Con mi camisa Con nuestros recuerdos Sí Sí Ahorita vamos a pegar En los stickers Pero nosotros hemos terminado aquí El video con ustedes Chicos Muchas gracias por verlo Vamos a ir Ahora en dirección De la costa caribeña De Costa Rica Nos espera Muchas, muchas videos Muchos videos Así que Pura vida Nos vemos Hasta luego Bye Chau